Ya estamos de regreso en Interimedia Semanal, como siempre, y agradecidos con la presencia del maestro Carlos Arsén Macías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Maestro del Colegio de Investigación y Docencia Económicas. Centro de investigación. Centro, muy bien. Y Ramón Isaguirre. Javier, muchas gracias. Y agradeciendo a Carlos que haya aceptado la invitación para acompañarnos el viernes. Siempre con mucho gusto. Un palomazo aquí sobre lo que ha ocurrido. Bueno, pues el primer tema para plantear es la política que se dio esta semana, Ramón. La estuvimos platicando abundantemente. Lo que ocurrió con esta opinión del vocero del Comité Seleccionador, que digamos que puso el balón en la cancha en el sentido de cuestionar la efectividad que ha tenido el sistema de aceptar la anticorrupción, incluso el nacional, sobre todo por la cuestión de la participación ciudadana. Habla de una estructura en la que se ilvanan diferentes organismos gubernamentales. Le asigna un papel a los ciudadanos, pero dice que todavía es muy limitado, pero además no ha permeado para modificar absolutamente nada. Entonces ahí es donde responde Arminda Balbuena. Y hace una defensa sobre el sistema. Habla de recomendaciones. Habla finalmente de una circunstancia que ha evolucionado en Guanajuato. Incluso destaca, no solamente hemos emitido recomendaciones, sino que parte de la efectividad, que yo creo que es también una parte de lo que se puede debatir, parte de la efectividad que ha tenido el sistema es que además esas recomendaciones han sido aceptadas. Digo, como si eso fuera un regalo, ¿no?, de parte del sistema. Es un asunto largo de analizar, pero creo que sí es de comentarse. Y yo creo que nos da un punto de partida en la discusión. No sé quién gusta empezar. Si usted le haremos la palabra. Carlos, bueno, yo sí quiero aprovechar la presencia de Carlos, porque Carlos Arce se ha metido muy de lleno a estos temas desde hace muchísimo tiempo. Y creo que la estructura de nuestros mecanismos de anticorrupción nos ha quedado a deber en todos sentidos. Tal vez este es parte de un último esfuerzo, Carlos, de buscar, al menos en la ley, que yo insisto que tenemos una sobregeneración de leyes, hay una sobrelegislación casi de todos los temas, que además es inversamente proporcional a la voluntad de los políticos de ejercer estas leyes. A lo mejor no tendríamos que tener estos sistemas nacionales o estatales de anticorrupción si tuviéramos una voluntad política de veras de actuar y de meter a la cárcel a los que hay que meter a la cárcel. Pero lo triste es que llegan estos sistemas y tampoco empiezan a funcionar. Tú recordarás muy bien el episodio en donde Jacqueline Peshart y Pérez de Hacha critican severamente y se separan del sistema nacional anticorrupción en un esquema que dicen, a ver, no estamos funcionando. Creemos que este es un esquema que se repite, yo creo que es más decorativo incluso en el diseño legal que realmente funcional. Así lo vemos. Tú has sido un estudioso de estos fenómenos. Bueno, sí, a ver, primero hay que entender una cosa. ¿Qué estamos enfrentando? El Sistema Nacional de Anticorrupción está enfrentando un sistema informal, pero que es el sistema mejor diseñado, más eficiente, mejor lubricado, que mejor funciona en México, que es la corrupción. Ese es el sistema y ese funciona, pero al dedillo. ¿Ve que las de experiencia lo avance? Y aparte, capacidades de innovación, etcétera. O sea, hay inteligencia muy sofisticada atrás de todo eso, lo podemos ver en los mecanismos que hemos encontrado y descubierto para extraer dinero de los presupuestos públicos. Entonces, ese sistema sí está bien diseñado y funciona muy bien. ¿Dónde está ubicado ese sistema? Pues prácticamente en todos lados. Es un sistema de corrupción política, inicialmente. Llega a otros muchos lados, llega a la parte empresarial, etcétera. Se extiende con los mismos ciudadanos. Pero su médula es el sistema político. Ahí es donde está este gran, gran sistema. Bueno, contra eso estamos poniendo un nuevo sistema anticorrupción. Primero, el tema de hacerlo sistema. Pues es una visión y una perspectiva académica donde lo que se veían eran esfuerzos aislados en diferentes lugares con alguna comisión anticorrupción, algún grupo, fiscalías chiquitas. Entonces, pues son gente que está haciendo ahí un trabajo a ver si pesca a algún mal funcionario, algún empleado desleal, a las cajeras que reciben alguna lana, en fin. Y ese es el gran trabajo anticorrupción. Entonces, al hacer un sistema, al armar un sistema, se trata realmente de ponerle inteligencia, ponerle recursos a esto para llegar precisamente a contraponerse a este gran sistema de corrupción. Bueno, para eso necesitamos recursos, necesitamos inteligencia, talentos y personalidad. Esto se nos olvida mucho. O sea, la personalidad de las gentes que están encarando esto. Entonces, si la personalidad es de buenos académicos que cumplen realmente requisitos que se ponen en la ley, estudiosos de trabajo, sobre todo en cubículos, etc. Pues pueden estar más o menos haciendo el trabajo que se les pide. Pero la verdad es que lo que se necesita es personalidad y enjundia para empezar a encarar esto. Y estoy diciendo empezar a encarar, porque vamos comenzando. Primero, yo sí llamaría a no perder la esperanza de que esto funcione. Tiene muy poco tiempo realmente. Yo también conozco, por ejemplo, bien al secretario del sistema, que es donde opera todo este asunto. Es un agente secretario técnico. El licenciado Salgado, el maestro Salgado Perillat, es un agente primera. Las gentes que están trabajando con él, las personas que están trabajando con él, son buenos funcionarios. Entonces, empiezan a desarrollar el trabajo, la parte del Comité Ciudadano, ahí va comenzando también a trabajar. En un momento muy complicado del país, porque de repente apareció Andrés Manuel López Obrador y simplemente nos dice que ya la corrupción se acabó. A partir del primero de diciembre no tenemos ese problema, queda eliminado. Entonces, lo siguiente que tendríamos que preguntarnos es, ¿para qué queremos un sistema anticorrupción si ya se acabó? Entonces, estamos en un momento políticamente muy complejo, muy difícil. O exculpa, de repente, casos tan sonados a nivel nacional como la estafa maestra, en donde todo el mundo estamos esperando una investigación a fondo sobre qué hizo Cedesol y específicamente Rosario Robles. Bueno, tal parece que con un no te preocupes, Rosario, queda resuelto el tema. No se ve una entrada a fondo en ello. Aunque yo insistía, a nivel nacional, hay muchas esperanzas cifradas en un personaje de la talla de Irma Erendira Sandoval, académica de jurídicas de la UNAM, que se ha distinguido por sus temas de transparencia y este tipo de cosas. Y habrá que ver qué tan acotada queda por las sentencias que desde ya emite el presidente electo. Pero yo siento además, Carlos, que va un tanto a contrarreloj este sistema. O sea, se está tardando a lo mejor, por lo complejo mismo, en estructurarse y en que la sociedad vea resultados reales, tangibles de ello. Y esto a mí me preocupa en términos del desánimo que pueda causar. De que al rato no quede, como decía un buen amigo, en un cajón más de la burocracia estatal o nacional. Y habremos cumplido el tener un órgano como esto, como una Procuraduría de Derechos Humanos o como un Instituto de Transparencia Local. Y quedan encajonados sin resultados precisamente eficientes. Creo que ese es uno de los grandes retos. Y ahora que se cumple un año casi, pues es por eso el corte. Sí, claro. Y eso es mucho peor. O sea, a ver, si intentamos consolidar un sistema y esto fracasa, pues yo no sé para dónde va a voltear el ciudadano. Entonces estamos prácticamente inermes frente a la corrupción. Y esto sí es un golpe mortal al sistema democrático. Ese es el asunto. No, no, no. Es que se hiere de muerte. La corrupción hiere de muerte al sistema democrático. Entonces empiezas a buscar un personaje que haga justicia prácticamente a su arbitrio. Y es el que decida todo, pues probablemente se mantenga un poco mejor el asunto, toda vez que todos los esfuerzos institucionales y ciudadanos no funcionan. Entonces, realmente la amenaza que se cierne sobre la sociedad mexicana es muy grande. Por eso tenemos que luchar con mucho de nuevo en contra de la corrupción. Y sobre todo para mantener bajo control a la corrupción. En todo esto también, en este asunto de combatir a la corrupción, el problema no solamente es implementar el sistema, sino vender el sistema. Comunicar los esfuerzos del sistema. Y ahí es donde están muchas de las trampas. ¿Por qué? Porque nombras un grupo de personajes que los acomodas en algún lugar, tienen de pronto, tienen una exposición importante, tienen acceso desde el gobernador para abajo, a funcionarios, etc. Y el sistema, y sobre todo el sistema corruptor, es muy maleable, muy flexible. Y entonces te empieza a envolver, a envolver, a envolver. Y al ratito te meten a un nivel de confort en donde te puedes quedar y pasar tus años que tengas ahí como comisionado, etc. Consejero, en fin, a todo dar. ¿Y dentro de la normalidad? Dentro de la normalidad y haciendo análisis muy formales del asunto. Entonces, hay que entender que la corrupción, cuando se detecta, hay que denunciarla, pero hay que gritarla. Hay que decir, aquí hay corrupción, estamos viendo que aquí hay corrupción. No puede no haber corrupción en todos estos actos. Cuando se concatena todo esto y cuando se ve cómo se va armando, pues hay corrupción. Y en ese sentido, yo percibo que ha faltado una cohesión, una alianza con la sociedad. O sea, estos organismos son ideales para crear su ciudadanía. O sea, son los detonadores de crear ciudadanía, de acercarse y decir, como bien lo menciona Carlos, ven y grítame de donde hay corrupción y yo voy y te la investigo. Yo voy y hago y te doy resultados. Esta gran convocatoria y tal vez esta es una parte en la que, al menos tras un año, no vemos este clic todavía con la ciudadanía. O sea, el sistema ha hecho clic tal vez con algunos temas mediáticos, o sea, que han surgido desde la denuncia de medios de información. Zona Franca ha sido uno de ellos, en donde entonces queda recogido por el sistema y queda investigado ya en la mesa del sistema. Pero falta este clic con la ciudadanía, en donde el ciudadano está diciendo, aquí fulano me pidió, o fulano está exigiendo tantas dádivas o tantas cosas, y le exigimos todo un proceso de formalizar una denuncia, de hacer una bola de cosas. No se recogen estas cosas de oficio. En fin, hay una serie de trabas que siente el ciudadano que entonces ponen una barrera al sistema. Creo que es otro de los problemas que enfrentan actualmente tanto el sistema nacional como el sistema estatal, que tendrán que resolver pronto la consolidación de ciudadanía. Así es. Y luego hay una cosa muy importante. Es muy desesperante. Y es muy desesperante porque lo que vas encontrando es que la corrupción está en todos lados. Entonces, te tienes que pelear prácticamente contra el mundo. En la dependencia más mínima. Pues es que todos lados surge. Es que es un sistema realmente muy bien orquestado, que ha entrado ahí. Es más, hay mucha gente que está en la corrupción diaria y no cree que sea corrupta. Porque esto se ha venido dando mucho y mucho y mucho tiempo. El uso, por ejemplo, de información privilegiada, pues lo hacen normalmente. Eso no creen que sea corrupción. El otro asunto, el tráfico de influencias, eso es lo más normal. Entonces, de repente, pues ¿por qué yo no voy a ayudar a mi familia? Pues si somos familia, ¿no? Entonces, para eso es la familia. Los conozco, los conozco. Los conozco, claro. Las cosas de siempre. El conflicto de interés, hombre, lo estamos viviendo. Nosotros en Guanajuato lo vivimos. Toda la pasada administración del amiguito este que estuvo, que no hable, haga Ramón. Que se abstenga. Que se abstenga, pero yo sí lo puedo hacer. Bueno, pues estaba metido ahí en el problema. Pero eso lo repites en todos lados. Entonces, es algo normal. Y cuando tú estás en esas posiciones, infiero, pues empiezas a ver que te salta aquí la liebre, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y dices, no, bueno, pues voy a acabar peleado con todo mundo. Oye, Carlos, pero se llegaba a extremos, digo, ahorita que citas ese ejemplo, en donde hasta el límite del conflicto de interés, ¿no? O sea, dices, yo no voto ese asunto por un tema de parentesco. Bueno, pero sí participo en la discusión del asunto. No, espérate, o sea, abstenerte implica separarte, o sea, participar en la discusión es que no puedes aportar argumentos porque tus argumentos, de entrada, se consideran viciados, ¿no? Pero, o sea, cómo el funcionario, dice, trata de recorrer el bargen legal. Sí, 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 a la pura formalidad. O esto de, bueno, yo ya no tomo dinero del erario, ¿no? O sea, se lo pido al empresario, al que le hago el favor, entonces, al constructor, le pido que me dé un porcentaje de tal o cual obra que le conseguí. No estoy metiendo, creyendo que así parece que no se mete la mano en el dinero público, cuando es más que evidente que se... ¿Y que eso no es robar? Exacto, sí. Entonces, cuando Carlos decía, de las formas en las que se les ha ingeniado el esquema de corrupción para ser... para, pues, mantenerse, son infinitas, ¿eh? O sea, es impresionante el... Pero voy a un caso que está sucediendo ahorita, que ya, ahora sí, ya es de cuello blanco, es lo más sofisticado que se pueda dar. Que es la controversia que acaba de interponer el consejero jurídico de la Presidencia de la República en contra de las facultades y atribuciones de los estados para investigar e incoar en alguna investigación a los servidores públicos federales, llámese expresidentes de la República. Ya, este caso, si se tramita y logran lo que está buscando el consejero jurídico, entonces, sí, cuidado, ¿eh? Porque nadie va a poder investigar a nadie. Y entonces, esto es un golpe muchísimo más duro que eliminar el sistema anticorrupción. Sí, claro. No, bueno, es una acción directa a la médula, precisamente, de lo que te da el poder tener una política para investigar algo. Yo les pediría que entonces vamos a empezar a cerrar un poco más la discusión ahora a la participación ciudadana dentro del sistema. Todo esto que mencionas, Carlos, es importante porque esto se da dentro de la función pública. Y un poco lo diferente que había en el sistema era que se le asignaba un papel al ciudadano. Es decir, se estructuran y se tejen ciertas estructuras ya gubernamentales, pero a esta le agregas el papel ciudadano. Un poco en esta idea del aire fresco, que significa que los ciudadanos sin interés político, sin interés empresarial, con un expertise académico, con un expertise jurídico, puedan integrarse al sistema. Entonces, ahí es donde el análisis se ve un poco más espinoso, porque ya estamos hablando de una concepción que se tiene de la corrupción, de si realmente se tiene una inquietud ciudadana del experto del que llega al sistema para entender el problema en el que está y qué es lo que se requiere para atacarlo. Entonces, ahí como ustedes han visto esta parte, yo les preguntaría específicamente por el tema de Guanajuato, pero evidentemente que se puede hacer un análisis también en lo nacional, sobre los perfiles que tú mencionabas, la personalidad que se requiere para llegar a este papel. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? No, pues yo creo que tienen que ser perfiles muy ciudadanos, y bueno, lo digo de manera coloquial, muy entrones. O sea, debe de ser gente que realmente comunique el esfuerzo y que punce al gobierno. Bueno, a ver, tiene que ser personajes incómodos para los gobernantes. En el momento en que se vuelven cómodos y en zona de confort, está perdido el asunto. Porque quiere decir que ya los neutralizaron. Probablemente no les dieron ni dinero, ni son malas personas, ni mucho menos, pero están neutralizados. Entonces, tiene que ser alguien que realmente esté haciéndole cosquillas al tigre. Si no tenemos eso, si no logramos ubicar ahí ese tipo de personajes, va a ser una institución más que va a estar perdida. Donde los agraviados y las denuncias de corrupción que pueden salir por todos lados, pues no van a encontrar ningún eco. Y si no hay eco en ello, y ese eco puede ser por lo menos el grito de la propia comisión, bueno, pues entonces ya no va a haber nada que hacer. Hay que buscar otros caminos porque esos no van a funcionar. Quiero llamar la atención no solamente de este comité, llamaría también la atención de toda la parte de transparencia. El Instituto de Transparencia, pues la verdad, ha dejado muchísimo que desear, porque debería de tener el pie sobre los municipios para empezar, aparte del gobierno estatal, pero sobre los municipios, para que cumplan con la ley de transparencia. Terribles omisiones en la materia. Bueno, pues hacen lo que quieren, no están poniendo, bueno, ni las actas de ayuntamiento, pues. Entonces, ahí también deberíamos exigir lo mismo que estamos exigiendo para la anticorrupción en la parte de transparencia. Y ese ya tiene años funcionando, ya debería de estar fuerte. ¿Y también en el espacio ciudadano? No, pero es muy importante para el asunto de anticorrupción. Por ahí comienzan muchos de los asuntos. Muchos. Incluso tratando, yo diría, a ver, tenemos casos muy tangibles, y en lugar de avanzar en transparencia, se está metiendo reversa. Y, digo, a ver, un caso es el de la cierre de las comisiones en Guanajuato, en donde, yo digo, me tocó participar en ello, el máximo logro de esa administración tal vez fue la apertura de esas comisiones y que se viera cómo era que se debatía, qué era lo que se debatía, y no porque lo vieran los medios de comunicación, sino que estaban abiertas a cualquier ciudadano. Incluso llegó a haber ciudadanos que participaban en estos debates. Este cierre tendría que haber sido impensable si estuviéramos caminando hacia la transparencia. Pero parece, Carlos, que aquel principio de máxima publicidad que recoge el sexto constitucional, que es el rector prácticamente del tema de la transparencia, pues se entiende al revés y vemos cómo lo volvemos un principio de máxima opacidad, en casos por el estilo, y en donde no tienes al instituto manifestándose, al menos. El argumento se me hace muy ilustrativo, porque se van a cerrar para proteger intereses particulares, intereses de particulares que llevan asuntos en el gobierno. De cualquier manera, ese precisamente es el motivo por el que se tienen que abrir, porque es un tema de interés público. A ver, Javier, no es que se cierran para proteger intereses. Bueno, ese es el argumento que digo. Se cierran para proteger a la red de corrupción. De acuerdísimo. Este es el asunto. Lo que digo es que la que manejen de esa manera el argumento ilustra de cuerpo entero la medida que están tomando. Bueno, es que es un... A ver, a lo que le tienen miedo es a la transparencia. Las redes de corrupción, el primer asunto es echarles luz. Y esa es la transparencia. Entonces, evidentemente hay grandes esfuerzos para darle reversa por todos lados al asunto de la transparencia. No enterarse qué va a suceder, no enterarse cuánto va a costar una concesión, en cuánto se va a dar. Las licitaciones, etcétera. Eso es bien importante, neutralizar eso, para que pueda funcionar alegremente y en las mejores condiciones la red de corrupción. Evidentemente están pegando ahí. Y por el otro lado, el naciente sistema anticorrupción, del cual es parte transparencia, pues también irlo sobajando, irlo neutralizando también, eliminando, para que quede ahí como una cosita interesante que algunos casos muy prototípicos, muy especiales, lo saque para que pueda rendir cuentas y decir en un informe anual que algo se hizo. Eso no es lo que se necesita. Se necesita realmente una intensidad en la función muy, 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 muy especial. Correcto. Yo propondría...